¡Gracias por ver el video! Y luego también, como mucha gente se ha acercado al estándar a seguir conociendo un poco más cuáles son las soluciones de fila. Sí, exactamente. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de gente, o sea, cada vez más la gente que se acerca tanto a la ponencia. Había muchísima gente, muchísimo arquitecto, muchísimo profesional, como al estándar a la hora de la pausa. Nuestro compañero Ángel Marín, que es un maestro tratador con los que colaboramos, me ha tenido que echar una mano. De la cantidad de gente que se ha acercado aquí a pedir información. La verdad es que es señal de que es un buen momento, que se vuelve a reactivar el mundo de la reforma. Y prueba de ellos como fila, que ofrece muchísimas soluciones al respecto, pues está teniendo muchísimo trabajo aquí en Murcia. Sí, sí, exactamente. O sea, piensa que fila es una referencia. Ya nos estamos sentando muy bien en este sector. Y la verdad es que sí, sí. Hay muchísimas soluciones para el tema este de los tipos pavimentos, revestimientos. Pues precisamente aquí tenemos una muestra en el stand, una muestra amplia de, en este caso, diferentes tipos de pavimento, de revestimiento y aplicaciones de fila. Cuéntanos un poco lo más destacado. Ilústranos. Sí, exactamente. Tal cual he dicho en la ponencia, la importancia de la calidad de un sistema de tratamiento. Porque no tiene sentido que un pavimento sea un buen pavimento. No tiene sentido que tenga una correcta colocación. Si no tiene una calidad del tratamiento. O sea, si no tiene una limpieza, una protección y un mantenimiento correcto. Entonces, digamos que aquí una de las soluciones siempre, el sistema de tratamiento, es la limpieza, por supuesto, y sobre todo la protección. Aquí vemos una placa de cemento, como al aplicarle agua, aquí absorbe. Esa placa de cemento puesta en un exterior al poco tiempo, año, añito y poco, tendrá moho, verdín, salitre. Y aquí, como le hemos aplicado, fila hidrored y está en perfecto estado. Se ve ahí clarísimamente, estamos ahí enfocando y efectivamente se ve como cuando está aplicado, en este caso, la solución, pues el agua no penetra en el material, en este caso. Exactamente. Se trata de que el material dure años, que no envejezca y de una correcta protección. Vamos a ir un poco más lejos, Regino. En este caso, siempre hacemos la prueba con agua, como solución en este caso. Pero vamos a ir un poco más lejos y en este caso vamos a utilizar un líquido que mancha mucho y da muchos problemas en la ropa, da muchos problemas también en este caso en los pavimentos y revestimientos. ¿Vamos a hacer la prueba? Sí, exactamente. Como he dicho en la ponencia, hay dos tipos de protecciones. Una protección hidrófuga, que es para evitar la suciedad que provoca el agua, los problemas que pueda provocar el agua. Pero en determinados sitios, en un interior o en un exterior donde haya peligro de grafiti o en un interior donde haya peligro de mancha orgánica, pues siempre habrá que aplicar un producto un poquito más completo que pueda frenar este tipo de manchas. Aquí hay un barro natural aplicado con el antimancha fila PT10, específico para barro y cemento. Observamos cómo aplicamos el antimancha, dejándolo actuar y limpiamos. Y no vemos ni rastro de mancha. No ocurriría lo mismo aquí. No ocurriría aquí lo mismo. Porque es un material, al no estar protegido, pues esa mancha puede quedar ahí para años, para siempre. Absolutamente espectacular la demostración en vivo, la teoría llevada a la práctica, en este caso en el stand de fila. Regino, muchas gracias una vez más por explicarnos cómo funcionan vuestros productos y deseamos que haya mucha suerte en este 2016. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.